La Vigilia Pascual está llena de maravillosos signos. Durante la víspera del Domingo de Resurrección, el Sábado Santo, por la noche, se celebra la Vigilia Pascual. En ella la iglesia celebra la fiesta más importante para los cristianos, la resurrección de Cristo y su triunfo sobre la muerte. La celebración está llena de signos maravillosos. Se inicia en total oscuridad, siempre durante la primera luna llena de primavera, para recordar que antes de la creación sólo existía Dios y que, después de la crucifixión, aparentemente el pecado y la muerte habían vencido al amor de Dios, pero nadie puede contra el poder de Dios. Por eso se enciende el fuego nuevo, para recordar que Dios es luz y fuego transformador, y con él se bendice y se enciende el Sirio Pascual, signo de Cristo resucitado, luz del mundo. Mientras el Sirio entra en procesión, todos van encendiendo su luz de él, como signo de que la luz de Cristo se sigue extendiendo por todo el mundo. Después se entona el pregón pascual, un cántico muy antiguo con el que se anuncia al mundo la resurrección de Cristo y se agradece a Dios por ella. Posteriormente, inicia la liturgia de la palabra en la que se pueden leer hasta nueve lecturas a las que se responde con un salmo y una oración. En ellas, se recuerda la creación y se agradece a Dios porque sigue regenerando el mundo. También se recuerda cómo Abraham le ofreció a Dios a su propio hijo al grado de sacrificarlo, y por esta acción y su gran fe, Dios lo convirtió en el padre del pueblo de Israel y de la iglesia. Además, ese hecho profetizaba que Dios nos entregaría a su propio hijo amado como lo hiciera Abraham. La lectura del éxodo y de los profetas recuerda cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y cómo el pueblo, guiado por Moisés, cruzó el desierto y pudo llegar a la tierra prometida. Al llegar a este punto de las lecturas, se tocan las campanas y se canta el gloria. La lectura de San Pablo nos recuerda que quienes estamos unidos a Cristo por la fe, también resucitaremos con él. El canto del aleluya prepara alegremente la proclamación del evangelio en que se menciona el sepulcro vacío y se anuncia la resurrección de Cristo. Después de la lectura del evangelio, se bendice el agua llamada de gloria, con la que los presentes son rociados después de renovar su bautismo. Es frecuente que en esta celebración se realicen bautismos de adultos y muy raramente de niños. La renovación del bautismo se hace renunciando a Satanás y manifestando nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Posteriormente, la misa continúa con el ofertorio, la consagración, la comunión y termina con la bendición solemne de Pascua. Es tradición que los fieles lleven agua de gloria a sus hogares para renovar la bendición de su casa. Antiguamente, recordando que el sacerdote rociaba a los fieles con agua durante la misa, muchos parodiaban ese momento por la mañana bañando a los incautos o aprovechando cualquier pretexto para mojarse. La tradición de obsequiar huevos de Pascua surgió porque durante mucho tiempo estaba prohibido comer huevo en la cuaresma. Esto hacía que quienes tenían aves, cocieran los huevos que éstas ponían y los marcaran con colores para obsequiarlos después de la cuaresma. Poco a poco, los decoraron con más detalles. Después, surgirían los huevos de chocolate. También se solían obsequiar huevos de madera para surcir, recordando que Cristo reparó nuestra naturaleza rota. En Rusia y otros lugares de oriente, los huevos de madera se decoran con magníficas imágenes religiosas, pero los más costosos son los huevos de Pascua que fabricó el orfebre Fabergé entre 1884 y 1917 para el zar de Rusia, con finos metales, delicados esmaltes y brillantes joyas. De las 42 piezas que él hizo, este huevo, conocido como el lirio del valle, alcanza el precio de 19 millones de euros. El huevo de Pascua